Los comentarios de la ministra de Salud en Chile, Elia Molina, sobre el doble estándar de los grupos conservadores, refiriéndose a la práctica de abortos clandestinos en clínicas privadas, ha provocado tensión política en ese país. A la renuncia de la ministra se le suman las críticas de la oposición. Nos amplía los detalles nuestra compañera Teare Valenzuela. Declaraciones que se realizan a pocas semanas de que el Ejecutivo presente en el Congreso hizo un proyecto de ley para despenalizar el aborto terapéutico en el país. Las personas con más recursos se lo pueden realizar de una forma más segura, sí. Pueden viajar fuera del país, a países donde el aborto sea legal, pueden comprar medicamentos como el misotrol, pueden acceder a una mejor atención de salud de calidad. Eso es una realidad. Nadie puede tapar el sol con un dedo. Pero decir que la ministra está saliendo y que el gobierno le pide la renuncia dadas estas declaraciones, la verdad es que no es real. Nosotros queremos decir que hoy día la verdadera razón es la mala evaluación de gestión de salud de la ministra Molina y su equipo. En Chile se realizan aproximadamente 70.000 abortos por año. Negando esta realidad y la necesidad de legislar, la oposición presentará su propia propuesta en el Parlamento. Va a estar prontamente en la Comisión de Salud y con ese proyecto vamos a poner todo lo que creemos que es importante, que es proteger una agenda de protección de la maternidad vulnerable y de creer que la muerte no es alternativa para proteger a la mujer, sino muy por el contrario. Aquí hay una deuda tremenda del Estado para hacer una agenda de protección a la mujer, pero no de tener como alternativa la muerte. El Ejecutivo, por su parte, responde ante las presiones de la oposición. La ministra de Salud renunció precisamente para no generar una polémica artificial producto de sus declaraciones y que eso no significara una distracción respecto de los enormes desafíos que el gobierno está enfrentando en materia de salud y particularmente las iniciativas que estamos llevando adelante para mejorar los estándares de salud. En la espera del anuncio de él o la nueva ministra, se levanta la interrogante sobre si el Ministerio de Salud seguirá conduciendo el debate sobre la despenalización del aborto en el país. Tiare Valenzuela, Telesur, Chile.